Buen día, me llaman Yuga Yagne. Bueno, contamos un poquito lo que sucede en esta mañana cuando vemos muchísima gente reunida frente a la comisaría. ¿Qué ha pasado? Porque le agarraron a un chico que estaba caminando a salir a la playa. El sujeto es para vender la playa, bien, está todo bien. Estaba vendiendo la playa, bien, pero estaba subiendo arriba. Subió hasta la tercera, ahí donde está el panadería. De la tercera subiendo para ir a la Río Negro. Y lo siguieron ahí corriendo, como que él estaba... Bueno, ¿quién lo corría? La policía, los inspectores de policía y más inspectores. Y ese no está correcto. Si el chico tiene problemas de pulmón o de corazón, y el chico tiene problemas de ese. Y después... ¿Y estas objeciones de las ventas que tienen ustedes por el problema de las ventas que hay? ¿Hay un seguimiento que hace el área de inspección de comercio? La municipalidad dice que no tiene permiso, no vende abajo. Bien, está bien. Nos vende abajo. Nosotros somos... Nos vendemos abajo, pero cuando vienen ellos, nosotros subimos. Como toda la gente. Hay mucha gente que no tienen permiso abajo. Entonces, nosotros cuando subimos, nosotros subimos y ellos dejaron todos ellos, los otros, los demás, como serán los argentinos, y siguieron el chico africano. Y ahora el chico está... Está dentro de la comisaría. Y ustedes tienen algún abogado, algún asesor, alguien que lo defienda en estas situaciones. Nosotros no tenemos nada de esos. La verdad, nosotros no tenemos nada de esos. Porque donde vamos, tomamos muchos abogados acá, pero nada. No sería nada. Y ahora nosotros, entre nosotros juntos, somos abogados de nosotros. Nosotros, votamos por nosotros. Ajá. Votamos por nosotros, es así. Pero el chico está dentro. Bueno, y ahora cuando viene el problema... Y más, el inspector, el negro, nosotros nos pide plata para decirle a horario que bajan. Y él mismo no le dimos plata y él fue agarrando al chico. Y fue corriendo al chico. Y ahora esto, todo esto viene por las ventas ambulantes que hay en la playa, que están diseminados, todos estos problemas vienen sucediendo así. Pero todo viene de ahí, señor. Ah, bien, bien. Estamos, le hablamos de principio, todo viene de ambulantes. Todo bien, está todo perfecto. Que no tenemos horario cuando bajan los inspectores para venir a más abajo. Pero nosotros subimos tranquilamente. Cuando ellos van, nosotros bajamos. Pero porque cuando ellos vienen, nosotros estábamos arriba y sigo corriendo a él. Y lo agarraron y le metieron adentro. Un chico que no hizo nada. Ahora, la autoridad de la policía, ahora, ¿hablado, están hablando con ustedes para dar una solución con ese chico? No, me dijo que el chico la trajeron acá. No sé por qué motivo. Todavía no me dijeron el motivo, que el chico está acá adentro. No me dijeron el motivo. Dice que los inspectores de la municipalidad los trajo para acá adentro. Gracias por ver el video.